Hay una gente que está tratando de concientizar a la ciudadanía a la hora de utilizar juguetes sexuales debido a que pueden, supuestamente, están soltando algunas partículas de plástico que pueden ser perjudiciales para la salud. Oh, come on, eso dicen del agua en botella también. Yeah. ¿Sabe la gente que hubiese muerta? Oye, Alma, miren cómo defiende la vaina. Come on, come on. Eso no es verdad. Luis. Tú sabes el tiempo que yo llego, no me coge el plástico y decir, yo estoy bien. Luis, yo estoy hablando del agua que me tomo de la botella. Sex toy tester Dion Black, se llama el tipo, was about to try a new toy with his girlfriend when the device suddenly became very hot and burned him. ¿Esta vaina fue que estuvo un cortocircuito en la batería o algo así? Right. Ella le estaba metiendo un dildo a él o whatever y se quemó, di que se quemó. Yo sé por qué se calentó. O eso fue que te lo empujó muy rápido y te dolió. Dile que tiene que cogerlo suave. Un malfunción. Dice, primero, ¿qué maldito trabajo más heavy ese? El tipo es un sex toy tester, un probador de juguetes sexuales, el cual estaba probando una vaina esta con su novia. Dice, sex toy tester Dion Black was about to try a new toy con su novia cuando el device de repente se puso demasiado caliente y lo quemó. No sé qué tipo de juguete sexual es ese que lo quemó. Es decir, aquel, se lo estaban poniendo a él o whatever, pero anyway. Dice, he escaped with only a few scalded fingers. Ah, eso, parece que era él el que se lo estaba poniendo. I don't know. No entiendo bien la vaina. Al final del día, lo que usted haga es problema suyo. I'm just saying. Sí. Estoy preocupado de cómo es que quema la vaina. Anyway. Just want to know. Mr. Black dice de que él empezó a hacer research acerca de estos juguetes que se sobrecalientan. Dice que uno de los peligros es que pueden soltar partículas de nanoplástico en sus genitales. Ah, bueno, pero eso sí tiene un cortocircuito y vaina. Sí, ¿tú crees que por eso que lo haces? Es posible. Mira, tú sabes que yo no soy muy consciente de vaina así de... Ecológico. De health y de qué sé yo. Pero una de las cosas que yo no hago es, por ejemplo, calentar comida en esos containers que son de foam. Sí. Que a veces tú lo calentas mucho y encuentras una papa enterrada en el container. Sí. Como que se fusionó con el plástico. Eso tiene que hacer daño esa vaina. Sí. Yo lo pongo en un plato de cartón o otra vaina, pero yo no caliento comida ahí. Yo me imagino que si usted está usando juguete sexual que se sobrecalienta... Obviamente. Obviamente puede que suelte algún poquito de material, pero no es tampoco para dejar de usted meterse lo que a usted le gusta. No, para usarlo de madero. Compré otro. De vidrio. Oiga, compré otro material, otro modelo. Vaya en Amazon lo venden. Yo sé. Digo, I don't know. Me han dicho... I have no idea. ¡Ja, ja, ja!